La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales. Freddy Hernández, asesor de cooperativas, asegura que el tema del reciclaje ayuda a involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. En el caso de generar conocimiento de manera territorial, se hacen alianzas con diferentes instituciones privadas y municipales para contribuir localmente a lo que es el conocimiento en los alumnos de primaria, secundaria, para que desde temprana edad implementen esas normativas, esas prácticas de cuido, preservación y separación de los residuos que se generan desde el domicilio. Es así que se han atendido municipios como Tinotepe, Ometepe, Corinto, Ciudad Sandino, San Rafael del Sur, Vía del Carmen, con el propósito de que expresiones organizadas como son los recicladores de base, que se dedican a ese trabajo de recolectar o pepenar residuos utilizables, aprendan no solamente a hacerlo, sino que ellos sean portadores a nivel local, sensibilizando a la población para que desde la casa el consumidor y usuario separe los residuos que pueden ser reutilizados. De esa manera no llegan a los 153 vertederos que hay a nivel municipal en todo el país una gran cantidad de residuos que se están utilizando, sobre todo el cartón, el papel, la botella de vidrio, la botella de plástico y algunos desechos de plástico duro. Hernández expresa que algunas alcaldías del país brindan apoyo y seguimiento al trabajo que realizan los recicladores. A excepción de Managua, que existe una planta de tratamiento muy calificada y técnica, municipios como Rivas, como Ometepe, Tiriamba, San Rafael del Sur, Ciudad Sandino y Corinto, están haciendo esfuerzo alrededor de que los recicladores sean sus aliados naturales en este tipo de trabajo. ¿Por qué aliados naturales? Porque estos hombres y mujeres no reciben salario del presupuesto municipal, pero ayudan a que los residuos, en su mayoría, no lleguen al destino final, que es el vertedero. Para Noticias 12, Gloria Campos.